Y ahora sí, nos metemos en el ámbito internacional. Vamos a presentar a Tobías Iglesias con esta noticia que Alemania al parecer va a recibir a desertores rusos. ¿Cómo estás Tobías? Hola Santiago, Majo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Para todos, comenzamos hablando de algo que venimos mencionando en los últimos días. Luego de lo que fue el anuncio de Vladimir Putin de convocar a los reservistas para luchar en Ucrania, una gran cantidad de ciudadanos rusos comenzaron a huir de su país. En este caso, Alemania prepara un procedimiento para recibir a aquellos rusos que se nieguen a participar del conflicto bélico con Ucrania bajo las órdenes del presidente ruso. La ministra alemana del Interior, la socialdemócrata Nancy Fissa, se mostró abierta a ofrecer asilo a desertores rusos. Cualquiera que se oponga con valentía al régimen del presidente Vladimir Putin y que, por tanto, se pone en el mayor de los peligros, puede solicitar asilo en Alemania por motivos de persecución política, afirmó la funcionaria alemana. Agregó que los desertores amenazados de fuertes represiones reciben, por lo general, protección internacional también de Alemania, aunque matizó que la concesión de asilo es una decisión que se toma caso por caso, en particular, y que, en el marco de la misma, también se lleva a cabo un control de seguridad. La ministra señaló que Alemania acoge ya desde hace meses a disidentes rusos perseguidos o amenazados, y añadió que la agresión cada vez más brutal de Rusia contra Ucrania va acompañada de una represión interna cada vez más fuerte, especialmente contra la prensa, activistas de derechos humanos y también opositores. Países vecinos de Rusia han reportado un incremento en la recepción de ciudadanos de este país en sus territorios, 24 horas después de que el presidente Putin anunciara esta movilización parcial de 300.000 reservistas. Por ejemplo, se hicieron largas filas de autos en la frontera con Georgia, mientras que Finlandia planea limitar o prohibir por completo el ingreso de turistas provenientes de Rusia. Hasta ahora, en todo el mundo, según las cuentas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, las autoridades germanas han tramitado en sus embajadas más de 50.000 solicitudes de visado de ciudadanos que provienen de Rusia, esto desde el 1 de febrero hasta este lunes 16 de septiembre, lo que demuestra la gran cantidad de ciudadanos que dejaron su país escapando del conflicto bélico, y esto ahora se acrecienta debido a la convocatoria a luchar a los reservistas.